Hola, soy Diego Sobrini, presidente de Gareno Seguros y Gareno RT. Estamos en un año de transición, donde el cambio tan importante que ha tenido el país en su macroeconomía nos presenta al sector asegurador un desafío muy importante, que es el trabajar técnicamente todos los ramos para tener un combinado de menos de 100, para que luego, con un pequeño resultado financiero, podamos tener una pequeña utilidad. Eso es lo que se ve en los mercados desarrollados, donde no hay inflación y donde hay moneda y estabilidad. Así que este va a ser un año de transición, donde tendremos que ir ajustando precios, viendo costos internos para ser eficientes, productos más eficientes, de manera de poder ir llevando una transición hacia un combinado de menos de 100%. Somos optimistas con respecto al futuro, creemos que la Argentina con esta macroeconomía va a despegar. Ya en el mes de octubre se vendieron más autos que en octubre del 2023, se fabricaron también más autos y, bueno, esperamos que también riesgo del trabajo, que empiece a desarrollar el trabajo formal. Esperamos también que haya nuevas oportunidades a través del monotributo o el trabajo en negro, que podamos dar alguna cobertura ad hoc desde las ART, de manera de poder también llegar a un gran colectivo de gente que hoy no tiene ningún tipo de cobertura. Y luego con el desarrollo del país, también los seguros de vida, un ahorro y a ir acompañando a la industria y a las pymes en su crecimiento. Con lo cual somos optimistas con respecto al futuro. Desde el punto de vista de este evento que estamos acá en Esprostratega, realmente fue una sorpresa ver la cantidad de gente, la convocatoria. Así que felicitaciones para los organizadores y espero que sigan así. Buenas tardes. Bien. Bueno, soy Francia Carmeluto, soy actuario, especialista en datos y inteligencia de negocios y la fundadora de Cotaconsultores. Una consultora que viene a solucionar los problemas de datos que tienen las compañías de software. Bien. ¿Cómo ves este año? ¿Cómo termina? Bien. Terminamos un año bastante agitado. Estamos portando a ser una plataforma digital, una plataforma web en enero. Así que estamos terminando el año con bastante trabajo. Y bueno, venimos acá entre otras estrategas a presentárselas. Bien. ¿Y en 2025 cómo lo ves? Bien. En 2025 lo veo con muchos desafíos. Creo que tenemos mucho para crecer en el mercado. Y bueno, todos los ponentes hablaron de lo mismo. Tenemos que innovar. Y bueno, desde mi lado como especialista en datos, creo que es muy importante tener buena calidad de datos, para tomar buenas decisiones. Bien. ¿Y en tu estratega cómo lo ves? Lo veo genial. No venía desde el 2017. Así que me parece hasta bárbaro. La otra vez no se había hecho aquí en el Cerato, no se había hecho en la Rural. Así que nada, feliz de encontrar a gente del sector. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Adrián Carlandra. Soy gerente de operaciones de CELIA Argentina. Bueno, hoy estamos acá viviendo un año más en conjunto con Público Económico. Y en el ámbito de Público Económico, como siempre, infaltable el evento. ¿Qué balance puede hacer el año con respecto? ¿Cómo lo vio CESBI? Y bueno, ¿qué opinan del año? Bien, a ver, un año desde el punto de vista macroeconómico obviamente es difícil. No quiero andar en eso, pero obviamente con mucha incertidumbre, con grandes cambios. Y en lo que respecta a la empresa, con muchísimos desafíos. La verdad que estamos con muchísimos frentes abiertos, encarando muchos desarrollos. Muy fuerte trabajando con inteligencia artificial. A ver, pero es algo que es común para todo. Nosotros estamos tratando de llevarnos más a la práctica de que sea tangible, de que sea palpable por parte de nuestros clientes, que son las compañías seguras. Y finalmente por los caritos productores asegurados. Así que en ese sentido, un año muy bueno. Y nada, con la expectativa de seguir creciendo, implementando todo lo que tenemos en carpeta. Bien. Y para el 2025, ¿qué tienen pensado? ¿Algo nuevo? Y para el 2025 la verdad que es, bueno, seguir materializando todo esto que venimos avanzando, que ya venimos hace par de años. Bueno, en la presentación lo voy a detallar, pero seguir materializándolo, seguir incorporando. Tenemos cosas en carpeta para seguir avanzando también con, digamos, funcionalidad y inteligencia artificial, pero aplicadas a la práctica en otros. Nosotros tenemos muchos productos todos enfocados en el mercado secundario. Y bueno, la idea es seguir implementándolo, seguir avanzando. Así que es un poco una continuidad de este, pero sin dejar de perder el ritmo de avance y presentidad. Bien. ¿Qué pensás de Spotrategas? Que estará acá presente. Spotrategas, la verdad que, mira, me preguntaste si me ponen la piel de gallina hace tantos años que existe el evento y que somos parte. Entonces medio como que ya uno lo siente como propio. La verdad que no tengo registrado, pero innumerables veces se expuso en primera persona y SESBI mucho más. Y la verdad que, bueno, es un evento que es un clásico de seguro, que no nos deja de sorprender año a año. Y bueno, obviamente el capítulo de SESBI está, estuvo y siempre va a estar y van a contar con nosotros. Muchas gracias.